Imposible sentir, imposible lo siento Solo te llevaré a la luz y mi alma Imposible sentir, imposible lo siento Solo te llevaré hasta que llegue el alba Sigue, no te pares de bailar Sigue, no te pares de cantar Sigue, no te pares nunca jamás de bailar Pronto llegará y diremos adiós Y quedará atrás aquella pasión Por el río azul y una noche en Babilonia No sé si podré encontrar una razón para vivir Si te vas y me dejas tan solo Una vez eso lo que yo soñé Y una vez eso lo que yo soñé Imposible sentir, imposible lo siento Solo quiero sentir otra vez tu mirada Sigue, como el río abre las olas Sigue, como el viento no se eleva Sigue, no te pares nunca que el tiempo se va Por el horizonte vuelvo a buscar Esa isla solo en medio del mar Volveré a sentir aquella noche en Babilonia Dime si puedo encontrar algo que me lleve a ti Y otra vez vivir aquel amor Y una vez eso lo que yo soñé Donde te soñé Y una vez eso lo que yo soñé Donde te soñé Sigue, no te pares de bailar Sigue, no te pares de cantar Sigue, no te pares nunca jamás de bailar Sigue, no te pares de bailar Sigue, no te pares de cantar Sigue, no te pares nunca jamás de bailar Sigue, no te pares nunca jamás de cantar Sigue, no te pares de bailar Sigue, no te pares de bailar Sigue, no te pares nunca jamás de cantar Gracias por ver el video